el primero y uno de los más importantes de todos es el sampler en este podemos cargar todos nuestros sonidos y poderlos también disparar desde el channel rack podemos poner todo tipo de sonidos y es fácil para poder empezar a construir nuestros ritmos de batería una de las cosas más importantes que tiene el sampler es que también tiene estas otras pestañas adicionales donde podemos crear envolventes para controlar diferentes aspectos de nuestro sonido también podemos acceder a esta otra pestaña donde hay todavía más controles adicionales como la polifonía el arpegiador agrupar los eco delay incluso un modo de fat mode tipo unísono y muchas cosas más el siguiente en la lista es el 3x oscillator este es un sintetizador de síntesis sustractiva bastante potente que nos permite hacer sonidos desde los más simples y también sonidos más complejos además tenemos acceso al resto de las pestañas que vimos en el sampler para que de esta manera los podamos combinar y crear cosas todavía más interesantes flex es uno de los instrumentos más potentes que tiene el estudio porque se ha basado en presets tú no tienes que quebrarte la cabeza para crear ningún sonido simplemente lo abres y vas a ir cargando el sonido que tú vayas a necesitar y puedes encontrar una infinidad de sonidos de las cosas más interesantes que tiene es que podemos encontrar incluso también sonidos acústicos con cuerdas también tenemos vientos inclusive guitarras acústicas y eléctricas y muchos pianos lo interesante es que dentro de toda su librería es posible filtrarlos desde la barra de búsqueda así no importa qué tipo de sonido vayas a necesitar vas a encontrar algo además la gran mayoría de sus sonidos tienen modificadores para que puedas transformar el sonido que ya viene de forma predeterminada el dx 10 es un sintetizador de frecuencia modulada bastante simple que nos permite hacer diferentes sonidos que son muy brillantes y metálicos podemos escuchar algunos de sus bajos incluso también pads leads y muchas cosas más también lo podemos controlar con las pestañas adicionales que tenemos de settings y miscellaneous functions gms es un sintetizador híbrido que nos permite diferentes formas de onda diferentes osciladores para poder conseguir sonidos muy distintos de una forma muy sencilla también tiene un gran banco con diferentes texturas de bajos leads sintetizadores efectos especiales y muchas cosas más además incluye bastantes efectos diferentes para poder transformar todos los sonidos que vayamos creando mini synth es un sintetizador de síntesis sustractiva bastante simple que además de poder utilizar dentro de FL Studio la versión de escritorio también lo podemos utilizar en la versión móvil tiene diferentes osciladores y diferentes pestañas donde podemos ir transformando cada uno de nuestros sonidos además de una galería de presets bastante interesante Brutti Granulizer es un sintetizador de síntesis granular esto significa que necesitamos grabaciones o samples para poderlas reproducir y mediante sus controles hace divisiones bastante pequeñitas para transformar el sonido además tenemos la ventaja de poder utilizar los controles adicionales del resto del sampler FLX es un instrumento acústico de piano que tiene diferentes opciones de órgano de rhodes y de piano Brutti Slizer es una herramienta que nos permite trocear nuestros sonidos para poderlo reproducir en el orden que nosotros queramos por ejemplo en el orden normal o también podemos reproducirlo en reversa o en orden aleatorio es simple pero muy efectivo Slicex es el hermano mayor del Slicer lo cual nos permite hacer los mismos cortes que hacíamos con el Slicer pero todavía con mucho mayor control para cada uno de los cortes como por ejemplo para cada uno de los cortes poder cambiar cosas como el filtro, la velocidad, el panorama y muchas cosas más es bastante potente así que si solamente quieres hacer algún troceo simple es recomendable utilizar el Slicer pero si quieres llevar el sampleo a otro nivel en ese caso Slicex es tu opción SimSynth Live es un sintetizador de síntesis sustractiva que nos sirve bastante bien para poder crear aquellos sonidos que resultan retro o vintage es decir busca un sonido de emulación analógica RomSynth Live es un sintetizador pero enfocado en la percusión que nos permite crear los sonidos clásicos de algunos kits como los 808 o 809 Plugged es un sintetizador de modelado físico que nos permite hacer muy fácil y rápido sonidos de cuerdas U-Base es un sintetizador que nos permite generar sonidos de un bajo acústico muy fácil FPC significa Fruity Pad Controller y es un plugin que nos permite disparar samples similar a lo que hacía el Akai MPC De esta manera podemos cargar diferentes samples y dispararlos al mismo tiempo Y si tenemos un equipo de hardware podemos manipularlo para poder crear algunos loops de batería y cosas en vivo Tiene bastantes funciones como por ejemplo para cada uno de los pads poder poner diferentes capas de sonido Manipular el volumen, el panorama, el timbre, el pitch y muchas cosas más Es uno de los más potentes que tiene FL Studio Direct Wave viene en dos versiones La primera es Direct Wave Player Que solamente nos permite poder reproducir algunos de los instrumentos que ya tenemos dentro de FL Studio En la carpeta de Packs Instruments Esto nos va a permitir poder reproducir los instrumentos como bajos, guitarras, pianos E estos instrumentos orquestales La versión Full en cambio además de poder reproducir esos instrumentos que ya están grabados También nos permite poder crear nuestros propios instrumentos con las grabaciones que hayamos hecho anteriormente Fruity Kick es un sintetizador que nos permite crear exclusivamente sonidos bastante básicos de kick Bass Drum podría decirse que es el hermano mayor del Fruity Kick Porque nos permite sintetizar también kicks pero con muchas más opciones Podiendo crear cosas mucho más simples y también complejas Citrus es un sintetizador híbrido Que es uno de los más potentes que tiene FL Studio Incluye diferentes técnicas de síntesis como frecuencia modulada, modulación de anillo También aditiva, sustractiva y muchas cosas más Es prácticamente posible crear cualquier tipo de sonido Desde cosas sintéticas, algunos paisajes sonoros Sonidos de bajo Solistas Percusiones E incluso recreaciones de instrumentos acústicos Armless es lo que se conoce como un sintetizador de síntesis aditiva Lo cual es bastante potente Pero su interfaz es tan sencilla que es posible manejarlo de una manera muy fácil y muy rápida También puede generar timbres muy complejos Tanto como sonidos simples Armour es la hermana mayor de Harmless Que también es entonces de síntesis aditiva Pero nos permite todavía una infinidad más de controles sobre nuestros sonidos Al igual que Citrus es extremadamente potente Y sirve para crear prácticamente cualquier sonido Además tiene una función Que nos permite cargar cualquier imagen Y a partir de esa imagen crear sonidos Incluso podemos cargar aquí cualquier otro loop Y va a poder recrearlo cualquier sonido vocal O lo que ustedes quieran Solo necesitas arrojar en esta pestaña Algún archivo de audio o incluso de imagen Para que la pueda recrear a la perfección Y que luego lo puedas empezar a transformar a tu gusto Bitmap es un sintetizador de síntesis aditiva Lo cual podría considerarse como una versión extremadamente primitiva de Harmour Esto significa que podemos cargar imágenes Y a partir de las imágenes va a crear sonido Es bastante interesante para poder crear algunos sonidos Que sean bastante experimentales Además de que tenemos las otras herramientas del sampler Wave Traveler es una herramienta que nos permite poder cargar samples Y poderlos reproducir en el orden que a nosotros se nos antoje Esta herramienta completamente normal la podemos transformar O incluso hacer scratches tipo vinilo Autogun es un sintetizador único en su clase Porque tiene millones millones de presets Para ser precisos tiene 4 mil millones 294 millones 967 mil 296 presets Solo basta con cargar el plugin Y empezar a navegar cualquiera de sus presets O incluso puedes dar clic acá y poner un número al azar De cualquiera de todos los presets que tiene Ogun es un sintetizador de síntesis aditiva Pero este tiene todavía muchos más armónicos Que puede representar incluso que Harmour Lo cual nos permite también hacer sonidos metálicos Y podemos recrear cosas que tal vez Harmour no puede O que no lo hace de la misma manera Además si anotamos el número de presets que nos haya gustado en Autogun Aquí lo podemos volver a abrir y seguirlo modificando a nuestro antojo Software es un sintetizador de síntesis sustractiva Pero además de emulación analógica Lo cual nos permite generar sonidos que suenan muy retro Muy llenos, muy cálidos Y que van a poder cortar a través de la mezcla sin ningún problema Puede generar pads, bajos, efectos especiales Lids, plugs y muchas cosas más Morphine es un sintetizador de síntesis aditiva Lo cual nos permite poder recrear la mayoría de los sonidos que se puedan imaginar Aunque es bastante complejo de utilizar Sin embargo su potencial es verdaderamente espectacular Tiene bastantes presets y pueden generar atmósferas Lids, plugs, instrumentos que suenen realista y muchas cosas más Toxic Biohazard Es un potente sintetizador de síntesis FM Pero también tenemos diferentes osciladores Para crear sonidos de lo más complejo que se puedan imaginar Además la variedad de presets que tiene Abarcan todos los géneros posibles Poison es un sintetizador de síntesis sustractiva Que tiene por ahí también algunos controles adicionales Para la sincronización, modulación de anillo Y también para PWM Sirve excelente para poder crear estos tipos de sonidos De sintetizadores antiguos, viejos Que suenen medio vintage Transistor Raze es un sintetizador que está emulando A uno de los clásicos de la música electrónica Y de los sintetizadores Estamos hablando del legendario Roland TV-303 Y que nos permite sintetizar líneas de bajo De una manera muy fácil Y además tiene un timbre bastante característico Por la acidez de sus filtros y la distorsión Sakura es un sintetizador de modelado físico Exclusivamente enfocado en los sonidos de cuerdas De esta manera nos permite generar Sonidos de cuerda pulsada, tallada Y de cualquier otro tipo de cuerda Que se puedan imaginar Incluso de aquellos que no existen Drone Pad es la versión miniatura De Dromax Este es un sintetizador que nos permite crear Sonidos percusivos a través del modelado físico He aquí algunos ejemplos Por ejemplo con unos claps Platillos Kicks, toms, snares E incluso también percusión Que suene más exótica Dromax es la versión completa de Drone Pad Es decir, aquí ya no solamente tenemos la versión Para poder generar algunos de los sonidos Sino también que podemos hacer secuencias Y tener diferentes paneles Para diferentes sonidos al mismo tiempo Así podemos generar diferentes sonidos Y con esto también hacer nuestros propios Loops o patrones de batería Soundphone player Soundphone player Es una herramienta que nos permite reproducir Grabaciones de algunos sonidos Que ya existen Pero en un formato especial A diferencia del sampler Que nos va a permitir reproducir Algunas grabaciones de audio Este va a reproducir algo que se conoce Como soundphones O fuentes de sonido Esto nos permite recrear Algunos sonidos clásicos De algunos sintetizadores O teclados que son antiguos Por último vamos a hablar De algunos sintetizadores Que ya están obsoletos Pero aún así Podrías llegar a verlos En algunas versiones anteriores De FL Studio Uno de ellos es Wasp Wasp era un sintetizador De síntesis sustractiva De tres osciladores Que se parecía mucho Al 3X Oscillator Con la diferencia De que también tenía la opción Para sincronizar sus osciladores Wasp XT Era la versión corregida Y aumentada De el Wasp Que además de las opciones anteriores Nos permitía un poco más De modulación Y además síntesis FM Ruthie Slayer Es similar a Sakura En el aspecto Que utiliza el modelado físico Para poder crear sus sonidos Pero aquí vamos a estar Exclusivamente enfocados En los sonidos De guitarra acústica Y sobre todo En los de guitarra eléctrica El TS-404 Era una versión más primitiva Y anterior de transistor bass El cual nos permitía generar sonidos Que sonaban bastante ácidos Muy similar a la imitación del Roland Parametric EQ es un ecualizador paramétrico Que nos permite seleccionar Entre diferentes curvas También podemos ver Una representación gráfica De cuál es el tipo de ecualización Que estamos haciendo Podemos seleccionar Cuál es la frecuencia Que queremos afectar Y también el tipo de curvatura En el filtro Que estamos seleccionando Es bastante sencillo Nos puede servir para moldear sonidos De una manera muy rápida Y sin tener que consumir Demasiados recursos Parametric EQ 2 Es la versión corregida Y aumentada Del Parametric EQ Este además de tener Los mismos controles Donde podemos seleccionar Diferentes tipos de bandas Y diferentes tipos de frecuencias Y curvas Que queremos afectar También nos permite seleccionar Algunos otros valores Como el orden O el paso De algunos de nuestros filtros Para tener todavía Mucho más control Además nos permite Poder visualizar Cuál es la señal de audio Que está entrando Cómo salir Y de esa manera Poder tomar mejores decisiones También nos permite visualizar La señal con su Mid y Side E incluso tiene Un modo de fase lineal EQO es un ecualizador gráfico Esto significa Que ya tiene bandas fijas Y nosotros podemos Subir y bajar El volumen De cada una de esas bandas Tiene una opción Para poder analizar El sonido que está entrando Y ecualizar automáticamente Tenemos diferentes bancos De ecualización Y podemos hacer transformación Entre cada uno De esos bancos Para poder tener Movimiento Y también nos permite Controlar el panorama De cada una de esas bandas Lo cual nos va a dar Una opción De ecualización Panorámica Lo cual no es posible Con ningún otro ecualizador Dentro de FL Studio Brutifilter Es un filtro De estado variable Lo que significa Que tenemos Tres filtros Al mismo tiempo Tenemos el filtro Paso bajo Paso banda Y el paso alto Y solamente Un control del corte Para todos esos filtros Y los cuales Los podemos ir combinando Brutifast LP Brutifast LP Simplemente es un filtro Paso bajo Para poder hacer Algunos barridos De filtro Muy simples Brutifast LP Brutifast LP Brutifast LP Es un ecualizador Bastante simple Que nos permite Poder dar un refuerzo De frecuencias graves En nuestros sonidos Seleccionamos la frecuencia Y la cantidad De frecuencias graves ¿Verdad que eso fue cool? ¿Verdad que eso fue cool? Brutifree filter Es un filtro Que nos permite Seleccionar Entre diferentes tipos De filtro Podemos seleccionar El corte La cantidad De Q E incluso Algunos filtros Nos permiten Poder subir O bajar El volumen De algunas De las bandas Es especialmente útil Si necesitas Automatizar algo O incluso Automatizaciones rápidas Para diseño de sonido Brutifast LP Es el filtro Más potente Que tiene FL Studio Podemos seleccionar Entre diferentes tipos De filtro Incluidos algunos Que tienen distorsión O incluso phaser También podemos seleccionar Diferentes bancos Hacer automatizaciones Con envolventes Y muchas cosas más Definitivamente Esto te va a permitir Hacer algunas cosas Muy creativas Puedes checar Los presets Puedes hacer incluso Sidechains Phasers Y muchas cosas más Este es un ejemplo De lo que se puede hacer Sonido original Y sonido procesado Brutifast LP Es un compresor Que tiene también Un estilo de modelado Analógico Lo cual nos puede llegar A servir Si queremos colorear Un poco Algunos de nuestros sonidos Aplicamos también La compresión Nuestra compensación De ganancia El tipo de compresión Podemos obtener Cosas interesantes Soft Clipper Es un plugin Que nos va a permitir Hacer lo que se conoce Como un Soft Clip Es decir Un tipo de distorsión Pero más suave A diferencia De el clip Que simplemente Corta la señal Y la distorsiona Con Soft Clipper Lo que podemos hacer Es darle ese toque De calor analógico Y también nos va a permitir Conseguir mayores niveles De volumen Brutifast LP Que tiene Feal Studio En la parte de aquí abajo Puedes seleccionar Entre sus dos modos El modo delimitador El modo de compresor Además podemos obtener Una visual De todo lo que está entrando Y al hacer nuestros ajustes Vamos a poder ver Exactamente Qué es lo que está sucediendo Cuando comenzamos a comprimir Además tenemos Una parte de saturación Y nuestro limitador El limitador Brutifast Multiband Compresor Es un compresor Pero realmente son tres Cada uno enfocado En una banda Tenemos una banda De frecuencias graves De medias Y de altas Y cada una La podemos comprimir Por separado Antes de combinarla En el final También tenemos Modos de fase lineal Y diferentes presets Soundwoodizer Soundwoodizer Es en realidad Un compresor multibanda Y expansor Pero tú no te vas a dar cuenta De nada de eso Porque lo único Que tienes que hacer Es seleccionar Algunos de esos cuatro presets Y seleccionar La cantidad Que quieres aplicar Maximus Es un compresor multibanda Pero también puede ser Expansión Y otras funciones más Con su gran flexibilidad Al momento de poder Seleccionar Lo que queremos hacer Con cada una De las bandas Y de las curvas De esta manera Pueden conseguirse cosas Que son imposibles De hacer Con cualquier otro plugin Incluso fuera de FL Studio Tiene diferentes presets Lo cual también Nos puede servir Para hacer algunas cosas Extremadamente creativas Transient processor Es una herramienta Que nos permite Controlar los transitorios Es decir La parte percusiva Al inicio De cada uno De los sonidos Y lo podemos Tratar por separado Tanto del transitorio Como el cuerpo Del sonido Fast Dist Es un plugin De distorsión Que nos permite Tener un sonido Extremadamente distorsionado De una manera Muy fácil Y rápida Con un toque analógico Tenemos también Dos modos De distorsión Blood Overdrive Es otro plugin De distorsión Pero que nos da Un tipo de distorsión Muy diferente Al que obtenemos De el Fast Dist Este es un poco Más transparente Pero también Podemos llevarlo A los extremos Brute Squeeze Es un plugin Que se conoce Como un degradador De bits Lo cual le va a dar A nuestro sonido Un tipo de distorsión Bastante inusual Que se va a sentir Como si fuera De un videojuego O de algún Equipo viejo Y obtenemos Un típico efecto Llamado Beat Crush Brute Web Shaper Es un plugin De distorsión De modelado De onda A diferencia De otros Que hemos visto Anteriormente Que ya tienen Una curva definida Desde el principio Aquí tú puedes Dibujar la forma De distorsión Que tú quieras Puedes dejarlo Tal y como está Para que no haya distorsión Puedes hacer Distorsión Overdrive Saturación suave O incluso Puedes hacer Algunas cosas Mucho más creativas Como por ejemplo Esto O esto Brute Phaser Funciona como Varios filtros Al mismo tiempo Que se están moviendo Y lo cual Nos va a dar Un efecto metálico De movimiento constante Algo más o menos Como esto Vintage Phaser Funciona similar Al Phaser Solo que se está Modelado Siguiendo los mismos Circuitos De un equipo físico Que ya existe Por lo cual Se pueden conseguir Cosas ligeramente Distintas Que en el Phaser Genérico No es posible Además que ya incluye Un módulo de delay Para que podamos Conseguir efectos estéreo Brute Flanger Es otro plugin Que nos ayuda A darle movimiento A diferencia del Phaser El Flanger Tiene un característico Sonido metálico Cuando se lleva Hacia los extremos Y que además Se puede llegar A aplicar A muchos sonidos Para darle Ese característico Sonido Como muy tecno Un módulo de delay Un módulo de delay Un módulo de delay Para generar Para generar Para generar esa sensación De que en realidad No es un solo sonido Sino varios Vintage Chorus Es muy similar A lo que vimos Con el Chorus Y el Phaser Solo que esta variante También está modelada Siguiendo los circuitos De un equipo físico Bastante famoso Lo cual nos permite Conseguir ciertos resultados Mucho más clásicos Y difíciles de conseguir Con el Chorus normal Ruti Flangus Es un híbrido Entre un Flanker Y un Chorus Así que vamos a tener Algunos controles Similares que hemos visto En los otros efectos Pero que nos va a hacer La vida mucho más fácil A tener todo En un solo lugar Ruti Reverb Es un plugin Que nos va a permitir Simular reverberación Dentro de nuestros sonidos Es decir Ubicarnos en un espacio Virtual Para que no se escuche Un sonido simplemente seco Sino que suene Más realista Ruti Reverb 2 Es la evolución Del Fruity Reverb Este nos permite Tener todavía Muchos más controles Además de un visualizador Y poder procesar Las señales Tanto Mid Como Side Luxverb Es el plugin De reverberación Más nuevo De FL Studio 21 Y además De que es Algorítmico Como los anteriores Tiene todavía Un mejor algoritmo Suena mucho más limpio Y además Tiene otras funciones Adicionales Como el ajuste De envolventes Para poder crear Efectos como Docking Sidechain Gate Y muchas cosas más Es uno de los plugins De reverberación Más potentes En el mercado Actualmente Y sobre todo De FL Studio Pruty Convolver Es un plugin De convolución Es decir Vamos a obtener Un sonido O un impulso Y sus características Se las vamos a aplicar A otro sonido En este caso Tenemos un impulso Que suena así Y se lo vamos a aplicar A nuestro sonido De voz Y el resultado Va a ser este Es decir A nuestro sonido Con el cual Al cual estamos procesando La voz Le aplicó Las características En este caso De la reverberación De nuestro impulso Pero no es lo único Que podemos hacer También podemos grabar Algunos impulsos Por ejemplo De distorsionados Como este que tenemos acá Y nos va a generar Un sonido distorsionado Además tiene La gran ventaja De que tiene Un ecualizador Por lo tanto Podemos también Obtener Una mejor señal Limpia y ecualizada O como ustedes la quieran Routy Delay 2 Es un plugin de delay Es decir Nos va a crear ecos De lo que sea Que nosotros Le estemos alimentando Tiene los controles normales De el tipo de feedback Tiempo Y también un poquito De desplazamiento Entre el canal izquierdo Y derecho Así podemos obtener Un efecto estéreo Más interesante Routy Delay Bank Es una versión Corregida y aumentada Del Delay 2 Porque además de tener Los mismos controles Del delay Podemos incluir filtros Tanto a la entrada Como en los ecos Y además tenemos Diferentes bancos Lo cual si probamos Algunos de sus presets Se van a dar cuenta De que se pueden conseguir Cosas extremadamente complejas Por ejemplo esto Y uno más Fruity Delay 3 Fruity Delay 3 Es un delay De modelado Estilo analógico Lo que significa Que podemos Modificar sus valores En tiempo real Y el delay Se va a estar ajustando Algo que no es posible Algo que no es posible Hacer con los otros delays Además incluye Una sección De modulación Difusión Y de feedback Lo cual nos permite Distorsionar Nuestro sonido De formas bastante interesantes Multiband Delay Multiband Delay Es uno de los plugins De efectos más nuevos Dentro de FL Studio Y el cual nos permite Aplicar delay Pero por bandas Es decir Con frecuencias divididas No solamente Al sonido completo Sino a frecuencias específicas Esto nos permite Conseguir algunos efectos Que están completamente Alejados de un delay normal Y que se acercan más Al diseño de un sonido Brutivo Coder Es un plugin de vocoder Esto significa Que podemos obtener Dos señales Primero una señal Por ejemplo Hablada Al cual le vamos a llamar Modulador Obtenemos también Otro sonido El cual va a ser El portador Y podemos hacer Que el segundo Se comporte Como el primero Lo cual va a resultar En que nuestro sintetizador Pueda hablar Este plugin O este tipo De efectos Fue hecho famoso Por artistas Como Daft Punk Bocodex Es también Un vocoder Pero es la versión Corregida y aumentada De el fruity Vocoder Lo cual nos va a dar Todavía mucho más control Sobre todo Lo que podemos hacer Con este sonido Pitcher es una herramienta Que nos permite Poder afinar Sonidos monofónicos En tiempo real Lo cual es perfecto Para las voces Ahora voy a tratar De afinar Todo esto Para forzarlo A que suene Solamente En dos notas Solamente En do sostenido Y sol sostenido Frecuencia Splitter Es un plugin Que nos permite Dividir nuestros sonidos En tres bandas Diferentes Pueden ser dos También Para que podamos Aplicar procesos Multibanda Y más adelante Procesarlos Por ejemplo Con delay multibanda Distorsión multibanda Ecualización Compresión Y muchas cosas más La diferencia De utilizar este plugin Por ejemplo Contra un ecualizador Es que también Tenemos modo De fase lineal Lo cual nos permite Hacer nuestras divisiones Sin ocasionar Ningún problema De cancelación De fase Frequency Shifter Es un plugin Bastante interesante Porque nos permite Mover la frecuencia De los sonidos No estamos hablando De el tono En el sentido musical De subir o bajar Semitonos O subir y bajar notas Sino de tal cual Subir y bajar frecuencias Los cuales Van a generarnos Algunos efectos Metálicos Muy interesantes Pitch shifter Es una herramienta Que nos permite Cambiar en tiempo real El pitch Ya sea de un sonido Monofónico O también Polifónico Lo cual nos va a permitir También que las vocales Por ejemplo Podamos afinarlas En tiempo real Y cambiar su formante A diferencia del frequency shifter Este si está respetando Esos escalones musicales De tonos Y semitonos Y también Cuando estamos haciendo El formante Nos permite cambiar El timbre Sin cambiar de afinación Grossbeat Es una herramienta De manipulación En tiempo real Tanto del volumen Como del tiempo Lo cual nos permite Cambiar el pitch Y también Hacer algunos efectos Muy interesantes Además con los nuevos Presets que obtenemos En FL Studio 21 De Juggling Podemos generar Algunos efectos Muy especiales Y con los presets De Turntables También podemos generar Algunos scratches En tiempo real Efector Es en realidad Un plugin Multi efectos Aquí nosotros Podemos seleccionar De diferentes efectos Como filtros Distorsiones Delay Flangers Aplicarlo en tiempo real Solamente podemos aplicar Un efecto a la vez Y además de esta matriz Para poder controlar Los parámetros Rápidamente de los efectos Podemos automatizarlos Con LFOs Que ya vienen Sincronizados al tempo Destructor Destructor Es similar A Efector En el sentido En el que es Multi efectos Podemos seleccionar Diferentes tipos De distorsión De filtros De chorus Y también De gabinetes Tipo speaker Pero este si Los podemos aplicar Varios al mismo tiempo Por lo cual El sonido se transforma De una manera Exageradamente Interesante Hardcore También es un plugin Multi efectos Pero a diferencia De los anteriores Está mucho más Enfocado En poder conseguir Efectos Que suenen Muy similares A los amplificadores De las guitarras Eléctricas Gracias a todos Los efectos Que tiene Y los diferentes Pedales Que podemos seleccionar Desde aquí abajo Su ecualización Y también El tipo de gabinete Podemos hacer Que sonidos Tan simples Como una cuerda De guitarra Al aplicarle Efecto Termina sonando Como una guitarra Eléctrica He dejado hasta el final También algunos plugins Que ya están obsoletos Pero que es posible Que todavía Los puedas llegar A ver Si estás abriendo Algún proyecto viejo O si estás analizando Toda la lista De los plugins De FL Studio Uno de ellos Es el Fruity Delay Este es un delay Bastante simple Que solamente Nos va a permitir Tener algunos controles Sobre los ecos Fruity 7th Band Equalizer Es un ecualizador gráfico Solamente tenemos Siete bandas Con frecuencias Que ya están fijas Y lo único Que podemos hacer Es subir o bajar El volumen De esas frecuencias Pero es mucho más recomendable Utilizar un ecualizador paramétrico Edison es una herramienta Que nos sirve Para poder grabar audio Y también para editar Básicamente es un editor De audio Que ya viene Dentro de FL Studio Puedes seleccionar Cortar Grabar Normalizar Poner en reversa Ecualizar Quitar el ruido Y muchas cosas más Es una herramienta Bastante completa Si es lo que quieres Es editar audio Antes de pasarlo Para el resto De la secuenciación Ya sea en el channel rack O en el playlist Webcandy Webcandy es una herramienta De análisis Que nos permite Poder ver el sonido De sus diferentes características Podemos ver la forma de onda Podemos ver el espectro frecuencial Podemos analizar también El volumen En diferentes escalas Y también podemos analizar Su componente estéreo Todas estas herramientas Cada una que vamos seleccionando Tiene diferentes modos De visualización Y nos ayudan Para diferentes cosas Como el diseño de sonido La mezcla La masterización E incluso la composición Newton es una herramienta Que nos permite Analizar el pitch O las frecuencias De algún sonido monofónico Para poderle asignar notas Y tú después Lo puedas afinar Esto funciona especialmente Para las vocales Puedes tomar todo esto Ponerlo en cierto lugar Hacerlo que suene más natural Forzarlo a una sola nota Y muchas cosas más New time es una versión Reducida de new tone Porque a diferencia De new tone Que nos permite Controlar el pitch O las frecuencias Y la colocación En el tiempo New time únicamente Se enfoca en la colocación Del tiempo De esta manera Podemos tomar un loop Que ya exista O cualquier otro tipo De grabación Y poder desplazar Algunos de estos golpes O algunos de estos movimientos Para que tenga Diferentes ritmos O poderlo cuadrar De una manera más fácil En nuestra cuadrícula Esto nos sirve Para cuantizar audio Patcher es una de las herramientas Más potentes Que tiene FL Studio Nos sirve para diseño De sonido Para cadenas de mezcla Y mucho más Tiene dos pestañas Una en la cual Podemos conectar Diferentes cosas Ya sean generadores Herramientas O también efectos Y también una parte De superficie Donde podemos incluir Algunos controles Que nos permitan Controlar las cosas Internas que están Conectadas dentro De Patcher Además tiene muchísimos Presets Que nos permiten Hacer cosas Bastante espectaculares Algunos de esos Presets Básicamente podrían Considerarse Como que son Un plugin por separado Por ejemplo Aquí podemos ver Este que nos permite Hacer el autopan Con una sola perilla Podemos encontrar También decoros Compresores Y muchas cosas más Todo esto siempre Con mucho control Y además Puedes guardar Tus propios Presets Para hacer Todo lo que se te Pueda imaginar Patcher Puede ser utilizado Tanto en el mezclador Como también En el channel rack Y además Te permite Que puedas utilizar Un patcher Dentro de otro patcher Lo que da lugar A cadenas Exageradamente complejas De procesamiento Por ejemplo Este que hice yo mismo Podemos hacer Que un kick Un sonido de percusión Normal Se convierta En un kick De hardstyle Hablando de patcher Hay algunas herramientas Que son específicas Para usarse Dentro de patcher La mayoría De estas herramientas Comienzan con La nomenclatura De vfx En este caso Tenemos el vfx Level Scaler Lo cual nos permite Que las notas midi Que están entrando A patcher Las podamos controlar En tiempo real Para cambiar Algunas de sus características Como el velocity El release El pitch El panorama Y todo en tiempo real El vfx color mapper Nos permite cambiar De canal midi En tiempo real Teniendo desde el 1 Hasta el 16 Podemos cambiar Del 1 al 1 Del 1 al 3 Del 1 al 16 Y todo este resto De opciones También para poderlo Personalizar con Diferentes colores Vfx envelope Nos permite cambiar Las envolventes En tiempo real Hablando de midi Y también de algunas Propiedades De nuestros sintetizadores También cambiando El pitch El panorama Las envolventes Y los modificadores De x y y El vfx key mapper Nos permite cambiar Las notas Que están entrando De manera que Si cae una nota De entrada Nosotros podamos Cambiarla a la salida O incluso también Generar acordes Lo cual te permite Que puedas tocar En tiempo real Sin equivocarte O disparar acordes Con una sola nota El vfx keyboard splitter Nos permite poner Diferentes zonas A la entrada de midi De tal forma Que por ejemplo Alguna octava Pertenezca únicamente Para un solo canal O alguna otra octava Pertenezca a un instrumento Diferente Así con un solo teclado Nosotros podemos controlar Varios instrumentos Al mismo tiempo El vfx sequencer Es un arpegiador En tiempo real Que nos permite Con una sola nota Crear arpegios Que son de los midis Que están entrando Dentro de patcher O también Que nos permite Hacer acordes O diferentes escalas musicales Todo utilizando Solamente una tecla Control surface Es una herramienta La cual nos permite Generar nuestros propios Controles personalizados Como por ejemplo Insertar botones O insertar perillas Incluso insertar deslizadores Para que nosotros Después podamos Anclar lo que necesitemos Aquí por ejemplo Podemos hacer Que con una sola perilla Este controlando Siete bandas diferentes De un ecualizador Con un solo botón Encienda y apague efectos Y todo lo que nosotros Necesitemos Control surface De hecho es la segunda cara De lo que nosotros Vemos en patcher Pero control surface Lo podemos utilizar De forma independiente Layer es una herramienta De el channel rack Que nos permite Poder disparar Varios sonidos O varios canales Del channel rack Al mismo tiempo Solamente tenemos Que asignarlos Como hijos Y después Desde el mismo canal De el ledger Nosotros podemos Disparar por ejemplo Diez instrumentos Si queremos Al mismo tiempo E incluso podemos Disparar al azar Diferentes instrumentos O ponerlos asignados Al mapa Para que con un solo canal De el channel rack Pueda controlar Diferentes instrumentos Al mismo tiempo MIDI out Es una herramienta Que no genera audio Por si misma Solamente nos está Generando la señal MIDI Que nosotros podemos Utilizar en conjunto Con otros plugins Por ejemplo Si lo estamos alimentando Dentro de otro plugin Como Pitcher Podemos hacer acordes O notas Para forzar A cierta nota O a cierto acorde La afinación De las voces Que estén entrando A Pitcher Los clips de automatización Son una herramienta Que nos permiten Controlar cierto control O parámetro A lo largo del tiempo En las versiones Más nuevas de FL Studio Tenemos este control avanzado Con lo cual Podemos hacer secuenciación Podemos seleccionar Diferentes puntos Al mismo tiempo Para poderlos escalar Incluso podemos Cambiar también La tensión Y otras cosas Bastante buenas Podemos también Convertirlo A edición de eventos Podemos generar Un LFO Podemos cambiar Niveles mínimos Y máximos Y hay muchas cosas Más que es posible Hacer con los clips De automatización De una forma Bastante avanzada Y sin embargo También muy fácil Y rápida Envelope Controller Es una herramienta Que nos permite Utilizar articuladores De forma independiente Sin tener que depender De un sintetizador O alguna otra herramienta Nos permite utilizar Por ejemplo Envolventes LFOs Keyboard Mapping Velocity Mapping Modulación X Modulación Y E incluso valores aleatorios Además tiene Ocho pestañas Cada una de ellas Es independiente Y que podemos utilizar Para controlar Absolutamente Lo que eso nos antoje Así Si algún plugin Por ejemplo No tiene un LFO Asignado al filtro Podemos utilizar Envelope Controller De forma independiente Para que su LFO Controle ese parámetro Que nosotros queremos De otra herramienta O de otro sintetizador Es increíblemente potente A pesar de que Es muy poco conocido El Fruity XY Controller Es una herramienta Es una herramienta que nos permite Tener dos parámetros Para controlar al mismo tiempo X y Y Podemos aplicar suavizado Para que los cambios No sean tan agresivos Y es también bastante útil Para que en tiempo real Desde un solo lugar Podemos controlar Varias cosas Esta sería como una versión Mucho más sencilla Del Control Surface Que solamente nos permite Controlar dos cosas Al mismo tiempo Pero que nos va a dar Más controles Para estos dos parámetros Bruty XYZ Controller Es la versión corregida Y aumentada De el XY Pero este además Del XYZ Nos va a dar otra dimensión Que es el Z Y tiene exactamente Los mismos controles Que ya vimos anteriormente Con sus suavizados Sus propios niveles De precisión Y algunas cositas más Pick Controller Es una herramienta De seguidor de envolventes Es decir Que cualquier sonido Que vaya entrando Va a leer Cómo se comporta A lo largo del tiempo Y nos va a generar Una señal Que nosotros podemos utilizar Como fuente de control También tenemos Un LFO Que podemos utilizar Que sea De onda senoide Onda triangular Onda cuadrada O incluso también Dientes de sierra Y ruido Esto para que Si necesitamos Algún LFO externo De una forma distinta O un seguidor de envolventes Podemos hacer cosas Exageradamente complejas Por ejemplo Podemos utilizar El Pick Controller Para que Al seguir la envolvente De una vocal De forma inversa Baje el volumen De algún otro sonido Y así Automáticamente Este generando espacio Sin que nosotros Tengamos que depender De una ecualización fija Brutifórmula controller Es una herramienta Que se utiliza En el mezclador Y que nos va a permitir Generar señales de control A partir de fórmulas matemáticas Y que nos da parámetros Para que podamos controlar En tiempo real Tiene muchísimos procesos Hay bastantes expresiones Matemáticas Que podemos utilizar Una que me parece Muy interesante Es que por ejemplo Podamos leer La posición del mouse Dependiendo si lo voy subiendo Arriba y abajo Solamente está leyendo El eje X y el Y De esa manera Podemos hacer cosas Muy interesantes Que no es posible Hacer con cualquier Otro login De modulación Para aquellos Verdaderos amantes De las matemáticas Pueden leer el manual Para ver todas las expresiones Que es capaz De aceptar El formula controller El fruity video player Es una herramienta Que nos permite Cargar video Dentro de nuestro secuenciador Por si necesitamos Generar alguna tarea De sincronización De audio En cualquier parte Que nosotros Vayamos dando click Dentro del playlist El video se va a sincronizar Automáticamente Con el tiempo Y hay unas cuantas Funciones adicionales Que nos sirven Para tener el video Reproduciendo Pero si necesitamos Editar de alguna manera El video O exportar el video Tenemos una herramienta Adicional Sea Game Editor Visualizer Es una herramienta Que no solamente Nos permite cargar video Dentro de FL Studio Sino que también Nos permite generarlo Y exportarlo Esto nos puede funcionar Para generar Nuestros propios videos Dentro de FL Studio Hay muchísimos presets Que se pueden utilizar Para que tengan Un visualizador Que se vea muy profesional De muy buena calidad Fácil y rápido Pero si además Te gustaría Involucrarte todavía más Puedes generar Verdaderas obras maestras Que no se pueden hacer Tan fácilmente En otros editores de video Porque al estar Todo esto Integrado con FL Studio Te permite controlar Cada uno de los parámetros De las diferentes capas Que te generan video De esta manera Puede haber sincronización Con algún instrumento O con algún otro parámetro De lo que esté sucediendo Dentro de tu composición musical Bruteidance es una herramienta Que solamente nos sirve Para hacer un visualizador De la música Con el cual Puedes poner tus propias animaciones De forma predeterminada Las únicas animaciones Que nos tiene Es a través de números Estéreos y también De la conocida Estéreo enhancer Estéreo enhancer es una herramienta Que nos permite Controlar el canal izquierdo Y el canal derecho Para poder generar Estéreo Donde antes tal vez No habría O incluso Extender La imagen estéreo Que ya tenía antes De este sonido Estéreo shaper Es todavía una herramienta Más compleja A la del estéreo enhancer Que nos permite Tener control Del canal izquierdo El canal derecho La fase de cada uno De ellos También nos permite Poder dividir nuestra señal En mid y side Y con eso Si lo combinamos Con el mezclador O incluso con patcher Podemos generar Diferentes procesos Que son mid y side Como por ejemplo Compresión mid side Distorsión mid side O solamente ponerle reverberación A una de estas dos señales Etcétera Frutibalance Es una herramienta Que nos permite Poder controlar El panorama Y el volumen En algún punto intermedio De nuestra cadena Del mezclador Normalmente Si vas a automatizar El volumen De algún bus O de algún canal Dentro del mezclador Es más recomendable Hacerlo directamente Desde un frutibalance En lugar de directamente Del fader Del mezclador Lutimute 2 Es una herramienta Que nos permite Hacer silencio En alguna parte De la sección De nuestra cadena De efectos A diferencia De los botones De mute O de solo Que hay en el mezclador Este si lo podemos Automatizar Podemos cambiar Simplemente entre Encendido Y ya apagado Y además Podemos elegir Entre mutear Ambos canales O solamente El izquierdo O solamente El derecho Frutisend Es una utilidad Que nos permite Hacer envíos A otros canales Del mezclador Pero antes De que llegue Al final De la cadena De esta manera Podemos hacer El envío Antes de que Se empiecen A aplicar los efectos Y tener una señal Duplicada Pero que vamos A tener el control De ambas Mucho mejor Por ejemplo Si tenemos una vocal En el canal Número 1 Insertamos el send En el inserto 1 Y lo mandamos Al canal 2 Y así en el 2 Yo podría aplicar La reverberación Y tener una ecualización Por separado Y en el 1 Tener una compresión O una ecualización Independiente Frutisenter Es una utilidad Que a veces Nos permite Poder corregir El desplazamiento Que hay verticalmente En nuestra línea De audio Simplemente tenemos Dos botones Encendido y apagado Frutisend Simplemente nos permite Invertir Ya sea la señal Del canal izquierdo Del canal derecho O apagarlo Frutisd Clock Es una herramienta Que nos permite Tener de una manera Separada La visualización Ya sea en tiempo O también en conteo De beats Divimeter No es otra cosa Más que una medición De decibeles Que podemos poner En cualquier parte La gran ventaja Es que le podemos Cambiar el tamaño De una manera Muy fácil Frutisend Frutisend Notebook 2 Es una herramienta Que nos permite Escribir Lo que a nosotros Se nos antoje Dentro de Felstudio Esto puede funcionar Por ejemplo Si necesitas Ponerte notas A ti mismo De cosas Que necesitas Hacer Dentro de la mezcla O si a lo mejor Vas a cantar Puedes aquí Escribir la letra De tu canción Para que la vayas Leyendo mientras grabas Y también Puedes automatizar Para que vaya Cambiando el selector De páginas Tienes un total De 100 páginas Y puedes habilitar O bloquear La edición De lo que sea Que hayas escrito Frutishtml Notebook Es similar Al anterior Pero este Además de poder Escribir lo que tú quieras Y poner diferentes páginas Puedes insertar Cosas O código HTML Lo cual Te permitiría Incluso Poder ver Páginas de internet Dentro de FL Studio Aquí por ejemplo He puesto El link de YouTube De uno de mis videos Y lo puedo acceder Directamente Desde dentro De FL Studio Voltage controller Es una herramienta Que nos permite Poder controlar O conectar FL Studio Con hardware externo Hay que tener Mucho cuidado Cuando vayas A utilizar esto Porque puedes causar Algún daño Dentro de tu misma Computadora O tu equipo Así que te recomiendo Bastante leer el manual Panomatic Es una herramienta Que nos permite Hacer de forma automática Un movimiento Tanto en el panorama Como el volumen Además de los controles De volumen Y panorama Brutio Scratcher Es una herramienta Que se puede poner Dentro del mezclar Odefe El estudio Y si nosotros Cargamos un archivo De audio Nos permite hacer Scratch En tiempo real Ya sea dando Click aquí En la forma de onda O aquí Directamente Sobre el vinilo Y todo esto Se puede automatizar FL Studio Mobile Es una aplicación Distinta De FL Studio Más bien Es FL Studio Podría decirse Pero para Dispositivos móviles Sin embargo Se puede insertar Como un plugin Dentro del channel rack De FL Studio Y podemos utilizar Todo eso Directamente Incluso este Es un demo De un proyecto Que yo hice 100% Con FL Studio Mobile Cuando utilizamos Algún plugin externo Dentro de FL Studio Normalmente Se va a abrir Algo que se conoce Como el Fruity Grapper Que no es otra cosa Más que una herramienta Que nos permite Abrir esos plugins Externos Dentro de FL Studio Aquí podemos ver Algunas opciones Del procesamiento El ruteo Opciones adicionales E incluso Nos permite utilizar Algunas otras funciones Como el arpegio La polifonía Y algunas cositas más Razer Chroma Es un plugin Que solamente funciona Para computadoras Razers O dispositivos Razers Que nos van a permitir Personalizar Algunas cosas Como los colores La intensidad Y que Algunas de estas cosas Incluso se puedan Llegar a mover Al ritmo de la música Pero solamente Es disponible Para Razer Rutey LSD Es una herramienta Obsoleta Que nos permite A través del MIDI Acceder a los instrumentos MIDI De nuestra tarjeta De audio Y necesitamos usarla En conjunto Con un MIDI Out Para que este instrumento Pueda recibir La señal MIDI Del MIDI Out Y ahora sí Poder usar Estos instrumentos Se considera Un plugin Que está obsoleto SpectroMan Es un plugin Que nos permite Visualizar El espectro De un archivo De audio Tiene muy pocas opciones Y hay muy poca Fidelidad Realmente se considera Un plugin obsoleto Porque fue sustituido Por la visualización Que nos da Wave Candy Dashboard Era la versión anterior Y obsoleta Del Control Surface Aquí también Podíamos poner Diferentes cosas Como botones Perillas Y deslizadores Para utilizarlo Como un panel De control general Pero actualmente Ya no se utiliza Es mejor utilizar La otra versión Control Surface Require es una herramienta Obsoleta Que lo que nos permitía Era utilizar FL Studio Dentro de otros DAW El DAW Que utilizaba Esta tecnología Era Reason Pero fue descontinuado Hace algunas versiones Así que actualmente Está obsoleto Y con esto Hemos cubierto Todas las herramientas Todos los plugins Todos los generadores Y sintetizadores Efectos Que tiene FL Studio Si se me llegó A quedar alguno Por ahí Que no haya mencionado Es porque Probablemente Está obsoleto O simplemente Ya no se utiliza Gracias por haberme Acompañado Hasta el final De este video En un momento Escucharás Una de mis canciones Y nos vemos En la próxima